¿Cómo cuidar la ropa delicada? A veces, no es el precio de la ropa ni la marca que ésta tenga, sino el aprecio que le tenemos. Nuestras prendas tienen parte de nuestra personalidad y para muchos son parte de ello mismo. Y si ésta prenda, además, son delicadas como pueden ser la blusa de seda, género de punto o lencería, tienen que gozar de un cuidado específico. Continúa escuchando este video hasta el final. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Si prestamos atención a las etiquetas de nuestra ropa delicada, veremos que la mayoría se debe lavar a mano y a temperatura baja, 30 grados aproximadamente. Sin embargo, las nuevas tecnologías también han llegado a algunas de nuestras lavadoras que tienen programas que simulan el lavado a mano mediante el movimiento de balanceo suave. Eso sí, si no queremos que la prenda salga apelmazada, debemos de evitar cargar mucho nuestra lavadora. Número 2. Para cuidar la ropa delicada, es mejor colgarla en nuestro armario que doblarla. Es algo muy sencillo que podemos hacer para cuidarla. Si no vamos a usar en mucho tiempo la ropa, es aconsejable colgarla, pero dentro de la bolsa indicada para este fin. Si nuestro armario tiene cajones, estante o balda, evitaremos sobre todo apretujar las prendas, es mejor que queden sueltas. Hay quienes dicen que haciendo rollito en vez de doblarla, evita que se arruguen tanto. Puedes probarlo. Número 3. Es aconsejable que las perchas que utilicemos para colgar nuestras prendas sean acolchadas. Claro, estas que son más caras que las habituales de madera o de plástico, pero vale la pena tener algunas para las prendas más delicadas. Si eres manita, puedes fabricarte tu propio acolchado, aprovechando percha que tengas. Si no quieres complicarte mucho, una manera puede ser con algodón y esparadrapo. Número 4. Aunque resulte más cómodo poner la ropa en la secadora, evitar la secadora es beneficioso para nuestra ropa delicada. Tender la ropa correctamente tiene su técnica, ya que colgarla bien puede alargar su duración y nos ahorrará mucha plancha. Te damos alguna pausa sencilla de cómo colgarla. 1. Las camisetas siempre van colgadas en percha. 2. La camiseta bien extendida y colgada por los bordes. Así evitamos la marca de las cuerdas. 3. Las prendas más delicadas sin colgar, tumbadas en el tendedero o sobre una superficie lisa. Así evitamos que se deformen. 3. Las prendas más delicadas sin colgar. 4. Las prendas más delicadas sin colgar. 4. Las prendas más delicadas sin colgar. 5. Las prendas más delicadas sin colgar. 5. Las prendas más delicadas sin colgar. 5. Las prendas más delicadas sin colgar. 6. Las prendas más delicadas sin colgar. 7. Las prendas más delicadas sin colgar. 7. Las prendas más delicadas sin colgar. 7. Las prendas más delicadas sin colgar.